Hola, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos a su podcast Muy Fuera de Lugar. Este es un podcast muy especial porque el día de hoy estoy con un colaborador. El día estoy con Mark Crosas. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, hermano. Viene de entrevistas, viene cansado, que está por hacer un Iron Man. ¿Qué vas a hacer? No, 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 no. Se me está cayendo el pelo. Ya se me cayó todo. A mí también, güey, pero no entreno. ¿Cuándo fue una vez, te acuerdas, que me escribiste? De que, oye, te voy a invitar a mi podcast hace como dos años. Y me bateaste. No, mames. Me bateo. Nunca más supe de ti. Me bateo. Y ahora que ya somos del mismo equipo, ahora sí te acuerdas. ¿O te obligaron? No, te te obligaron. ¿A él lo obligaron por qué? Pues porque es la empresa que le pagan, ¿no? A ti no. Bueno, pues el día de hoy te tengo aquí de invitado. Muy contento de que te hayas dado el tiempo. Y, bueno, hay mucha gente que te ha escuchado, te ha visto. Igual es la primera vez. También se vale que a lo mejor no te conozcan. Pero tú jugaste fútbol. Eres nacido español. Ahora te has naturalizado mexicano. ¿Tienes las dos? Sí. Sí, tienes las dos. ¿Ya vives acá desde hace cuánto, güey? Yo llegué a jugar a México en enero del 2012. Y soy mexicano desde diciembre del 2014. O sea, ya voy a cumplir ahora. Ahora estamos a punto de cumplir ocho años de mi naturalización. Ok. Por convicción, cabe decirlo también. Obviamente, porque en ese momento también me facilitaba el no ocupar plaza extranjero. Aunque nadie me lo pidió. Fue algo más para mí personal. Pero es que tengo un hijo mexicano. Entonces, en Torreón, Lagunero, ya me quedé a vivir aquí. Muy a pesar de algunos, ¿eh? Me quedé a vivir aquí. A esto vamos. Y era el problema para ti. Porque, a ver, hay la plaza de extranjero en México. Uy, tremendo tema. Antes sí, ¿eh? Antes sí porque eran cinco por equipo. ¿Y ahora son? No, ahora pues no. Ahora son siete, ¿no? No, pero ahora no es extranjero y no extranjero. Porque incluso yo si volviera a jugar ahora, yo ocuparía plaza de extranjero aún siendo mexicano. ¿Por qué? Porque es formado y no formado en México. Ok, ok, ok. Acuérdate que cambió hace un par o tres años. Ya valió una. Sí, o sea, ahora no me serviría para nada. Más que para estar sentado aquí haciendo un podcast contigo. Y estuviste en Barcelona. Estuviste en el Celtic. En Francia. Estuviste en Rusia también. Mis fuerzas básicas son en el Barça. Hasta que debuto. La verdad estuve como un año y medio en el primer equipo. Entrené más de lo que jugué, la realidad, porque jugué poco. Me voy a Lyon a préstamo. Seis meses. Me regreso al Barça. Me voy a Glasgow, al Celtic. Estoy tres años ahí. De ahí me voy un año a Rusia. Y de ahí en 2012, con 24 años, me vengo para acá. ¿Tu mejor momento fue el Celtic, cierto? ¿O Francia? Yo creo que hay muchos, ¿no? Mi mejor momento yo creo que fue Leones Negros, aquí en México. ¿En serio? A los 27, 28 años yo creo que es la etapa de madurez de un futbolista. También, digo, seguimos siendo unos niños, ¿no? A los 27 años. Pero ya vas valorando otras cosas que quizás a los 18, 19, cuando te quieres comer el mundo no valoras. Yo creo que ahí fue mi mejor etapa. Pero sí, obviamente estar en un club como el Celtic, en Lyon, fui campeón de Copa y campeón de Liga con unos compañeros espectaculares. O sea, hay muchos buenos momentos, ¿no? Pero creo que el mejor a nivel personal, Leones Negros, aunque descendimos. O sea, es de locos. Es curioso, ¿no? Al final... Bajamos a segunda división, pero fue mi mejor momento, el egoísta, ¿sabes? Pero también mentalmente cuenta mucho, ¿no? Y si ese para ti es un mejor momento, pues, güey, por algo será, ¿no? Por algo será, a lo mejor físicamente, mental, en tu vida. Sí, a nivel exigencia, yo creo, ¿no? Cuando más te exigen o cuando más, por lo que nos estábamos jugando, cuando más tienes que dar de ti, aunque no alcanzó. Esa es la realidad. Pero sí, la verdad, muy buen recuerdo. Regresándonos un mucho, estuviste también en selección sub española. Hasta la sub 21. Para mí es algo muy cabrón el poder platicar sobre eso, porque hay muchas cosas que no se saben. Imagínate de la sub 20, de la sub 18, 15 de México. Pues imagínate de España, ¿no? Estando nosotros en México. Tuviste compañeros que ahorita, ¿quiénes son? A ver, en la sub 21 estaba Jordi Alba, estaba David De Gea, estaba... ¿Quién estaba? Azpilicueta, era nuestro capitán. Estaba Juan Mata, que son más de mi generación. Estaba Jeffrey Suárez, ¿te acuerdas que debutó en el primer equipo del Barça? Que el día que le meten 5-0, mete el quinto al Madrid. Sí, es el día de la manita. Perdón por recordarlo, para las madridistas. Yo soy el Barça, no te preocupes. Era una muy buena generación, la verdad. La 88, 89, yo soy 88. Luego aparece Sergio Busquets también por ahí. Boyan, que era mucho más joven, pero también estaba por ahí. Se perdió, ¿no? El pobre Boyan. Pero ese, por ejemplo, esa generación y esos niños, ¿no? Cuando estaban más chicos, me topé una vez en TikTok unos videos de un torneo muy famoso allá, como de fuerzas básicas, que se documenta, que se televisa, que... Brunete, ¿no? El de Fútbol 7. Ese de Fútbol 7. Pero ese es en categoría Levin. A mí no me tocó ese, porque es 12, 13 años. Yo llego al Barça cuando tengo 13 años, justo después. Ok. Pero sí, es televisado. ¿Cuál sería el comparativo? Todo bien, pasa eso. Sí, sí, sí. O sea, y además se jugaban dos versiones. Uno en Navidad, en Diciembre, que es cuando hay parón, digamos, en la liga. Y entonces, ¿qué haces tú estando en familia, de vacaciones, en casa? Pues le prendías a ver a los niños de sub 11, sub 12, sub 13. Déjate, digo lo que yo vi, porque yo tampoco sé muy bien de qué se trata. Nada más para que la gente sepa. Vi unos en TikTok videos de Piqué, de Iniesta, jugando a los 11 años. A Iniesta lo descubren ahí. El primer torneo lo juega con el Albacete, lo ve el Barça ahí y lo ficha. Y se lo lleva a Barcelona y el segundo torneo ya lo juega. Y ahora que dices Piqué, era Piqué, Fábregas, Víctor Vázquez. ¿Se acuerdan de Víctor Vázquez? A los 11 años. Imagínate, competir ya Barça-Madrid, Barça Atlético de Madrid, contra esos equipos. Y también lo narran personas importantes, los de la liga. Ese lo narraba y eso sí lo van a reconocer, y sobre todo en el mundo de YouTube. Creo que hay muchos videos, ¿se acuerdan de Informe Robinson? Michael Robinson, pues él narraba esos partidos. Y estamos hablando de que estos torneos tienen, no sé, 25 años de existencia. Es como si de pronto hicieran un torneo de niños, América, chicas, o sea, los clubes, y lo narra el perro Bermúdez. Y estás tú en Navidad viendo a los próximos, a Emilio Lara, a Ochoa. Tú debes llegar al primer equipo y convertirse en capitán del primer equipo, imagínate. Esos no los pudiste jugar tú, pero sí llegaste a esos niveles, ¿no? Sí. Después, pues pasa lo que nos acabas de platicar, Barcelona un ratititito, después te vas a... Un ratote, en el primer equipo un ratito, un ratote, porque pasé nueve años ahí, ocho años ahí. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay muchos que están así y no terminan cuajando? Que hay muchos madridistas que se burlan de eso, de hecho, como de ¡ay! En el Barça, ¿no? Específicamente. Sí, sí, sí. Uy, ahí viene la... La Macía. La Macía, qué miedo. El próximo Messi, ahí está, y siempre hay un nuevo Messi, ¿no? Y luego no terminan por llegar y, bueno, ahorita hay uno en el Galaxy, ¿no? Al final... Ricky Puch. Sí, hay uno que pudo haber sido y no fue. Es muy difícil triunfar en cualquier equipo en primera división. Es muy difícil llegar, ¿no? Cuántos no hemos querido ser futbolistas profesionales, ya no a todos nos ha alcanzado. Y no siempre es por talento. Yo creo que más allá del talento, porque, pues como se dice muchas veces coloquialmente, en el barrio a veces hay más talento de lo que te acabas encontrando en las canchas del fútbol profesional. Esa es la realidad. Tienes que tener fortuna de estar en el momento adecuado. Y además, pues, también tener el nivel. A ver, o sea, una cosa es llegar y debutar, la otra es llegar y mantenerte. Todos los que estábamos en la Macía queríamos ser Xavi, queríamos ser Puyol, queríamos ser Messi, Niesta, hay muchos ejemplos, Guardiola. Pero no todos nos alcanza, ¿no? Por cualquier cosa, por calidad, por mentalidad, por profesionalismo, por lo que sea. A veces no te alcanza, pero eso no significa. Y es una palabra que creo que utilizamos mucho y cada día más fracasar, ¿no? Al final vivir del fútbol y buscarte la vida en otro lugar. Yo obviamente lo que quería era ser uno de ellos, pero me tocó vivirla en otro lado. Y si no hubiera vivido en otro lado, ahora no estaría aquí sentado contigo seguramente. Igual estaría en el Galaxy con Ricky Pucho. En una de esas. Y en una de esas también tuviste compañeros que eran tal vez más talentosos que tú. Mil veces más talentosos que yo. Y tal vez no llegaron ni a la mitad de lo que tú, ¿no? Entonces, alguna vez escuché o leí dónde está el que era mejor que Pelé. En dónde está el que era mejor que Maradona o que Messi. Había alguien que le hacía túneles a Messi y se burlaba de él. Y Messi nunca pudo contraer ese jugador. ¿Y dónde está? ¿Dónde quedó? ¿Tuviste algún caso así que tú recuerdas de a la madre? Este güey de verdad era mejor que Xavi, que Messi, que no terminó por llegar o terminó en tal lado. ¿Te acuerdas de algún? Me acuerdo de uno, no tanto en el Barça, sino más a nivel selección. Ok. Conoces a Saúl Ñiguez, el futbolista del Atlético de Madrid. Saúl Ñiguez sí, ha debutado y sigue jugando en el Atlético. Se fue al Chelsea, Selección Española y así. Su hermano, Aarón Ñiguez. Es categoría 89 y desde la sub, un año más pequeño que yo, desde la sub 15, sub 16, sub 17, sub 19, todas las categorías inferiores, siempre venía con nosotros, con 88. Y era un futbolista espectacular. O sea, más enganche de esos que habilidosos de banda y así. El que te cambió el partido. Debuta con 17 años en el Valencia, en Champions contra la Roma. O sea, con Valencia de Rafa Benítez cuando era competitivo y ganaba Liga y ganaba UEFA y así. A partir de ahí se va al Rangers. O sea, empieza a dar muchas vueltas y nunca logró explotar. Él sí debutó, pero no logró ser ese futbolista que todos esperábamos. O sea, pensábamos que iba a ser, pues a ver, no Messi, pero el Messi español, por decirlo de alguna forma. Y es muy difícil. El talento no lo es absolutamente todo. Y debe de ser también, como dices, el talento no lo es todo. Puede ser el equipo, el sistema del entrenador. El momento del equipo también. El momento todo, ¿no? O sea, el momento del equipo. Ahora mencionabas Emilio Lara, ¿no? Si Emilio Lara debuta o se establece en el primer equipo en una época desastrosa de la América, igual nadie hablaría de Emilio Lara. Pero como el equipo va bien y es propicio a que lleguen jóvenes y se establezcan y se sientan... Ya está, lo pones en selección. Claro, claro. O sea, creo que el entorno, no solo tú, o sea, el entorno también acaba sumando o restando. Nos adelantamos en el tiempo. No significa que a mí me haya perjudicado el entorno y por eso no, 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 no. Ya lo acabo de decir. No, no, no. Fue por culpa de ese Barcelona. Sí, fue por culpa de Ronaldinho, de todo, de Deco, de Xavi, que eran un desastre. Imagínate que un día salgas así. No, la verdad es que Ronaldinho no traía nada. Ese güey era... Mi entorno no me ayudó. O sea, este Puyol, ¿quién es? Y Rafa Márquez, ¿quién son? No, ¿quién son? Oye, terminas acá en Santos, en León, en Cruz Azul y te retiras y cómo entras al mundo de la comunicación, este mundo de, pues, al que te dedicas, de reventar jugadores, de enojar. Pero si eres tú, si según tú yo soy el que los defiende a todos, güey. Ah, bueno, revienta. El abogado de los jugadores. Claro, obviamente tus becados. Eso sí, no hay problema. Los demás ahí sí, ¿verdad? Pues, no sé, los que... Menciona alguno. Vaca, ¿no? Hay uno que se llama Vaca, ¿no? Ni lo conozco, güey. Andrés Vaca. Andrés Vaca. Andrés Vaca es mi hijo. Es mi hijo, Andrés Vaca. ¿Cómo acabo aquí? Yo creo que me retiran. Porque se dan dos cosas. Obviamente llega mi lesión de rodilla en seguramente el mejor momento de mi carrera, a los 28 años. Luego el entrenador que estaba en turno, como puede pasar en cualquier otro equipo, ya no me quiere. Cuando me recupero, era Tomás Boy. Me voy a buscar a otro equipo. Me voy a tener IFE seis meses. Regreso a España seis meses. Me regreso aquí a La Jaiva porque lo que quería era seguir jugando en México. Y justo termino contrato con Cruz Azul porque yo seguía préstamo. Y en ese impas, pues, nadie me quiere. O sea, un año anterior, un año antes, me había querido medio fútbol mexicano después de descender con Leones Negros y ya no me quería nadie. Absolutamente nadie. Ningún equipo. Entonces... Eso, paréntesis, es lo del draft. Sí, cuando existía el draft aún. A mí me tocó el draft. Cuando existía que se iban a una playa chingona y ahí estaban los jugadores. Y ellos decidían. Los directivos y tú estabas ahí en la puerta esperando. No me tocó. No fui a la puerta del hotel a esperar. Ay, pues qué orgulloso. Qué orgulloso eres. Sí. No, no. No, no. Porque creo que tampoco tú acabas haciendo nada. Eso es un tema. Para eso tiene representante. Ok. Y él es el que se tiene que encargar de eso. Total, nadie me quiso. Y al día siguiente había draft de ascenso. Yo ya había jugado en el ascenso. No me convencí a volver al ascenso porque me parece un fútbol muy físico para mí y que no iba a encajar bien. Tuve varias propuestas y les di las gracias y les dije, la verdad no. O sea, prefiero esperar. En liga, en el máximo circuito, ahí sí no tuviste... Nada, nada. Nadie me quería. Ok. Nadie. Ok. O sea, la realidad es que un año antes cuando descendemos con Leones Negros había seis, ocho equipos que habían presentado oferta directamente a Leones Negros. Yo a Leones Negros le dije la que más les convenga a ustedes, yo feliz. Al final, por agradecimiento, ustedes están descendiendo. El que más les pague a ustedes, yo me voy ahí. Y acabó siendo Cruz Azul, ¿no? Ok. Un año después, nadie en el fútbol mexicano me quería en primera división. ¿No estuviste a punto de llegar a algún América o algún...? Antes sí. Antes, cuando salgo de Leones Negros y hubo opción ahí de ir a la América, acabé en Cruz Azul. Ok. También era un reto chingón ir a Cruz Azul como prácticamente para todos, ¿no? O sea, yo cuando llevo a Cruz Azul eran 17 años sin título y era, no mames, yo quiero llegar y ser campeón y ser histórico, ¿no? Me pasó como a muchos y además me chingué la rodilla, ¿no? El presagio no era muy bueno, ¿no? Sí, las tres, cuatro cosas que tenían que salir mal salieron. Total, me invitan un día a comentar un partido en Univision Deportes y me dicen, no, vente y tal, y no sé qué. Y me acuerdo un Chivas León fue clausura 2017 cuando luego Chivas acaba siendo campeón contra Tigres en última fecha. Ok. Empatan en el Acron y al día siguiente me voy a un Toluca Querétaro en Toluca. O sea, fue dos días así y tal. Y el que era el jefe de Univision Deportes en esa época me dice, oye, tengo un proyecto aquí. A partir de la próxima temporada vamos a tener fútbol europeo. Vamos a hablar de Champions y he pensado en ti porque tú me puedes ocupar las dos. O sea, tú te formaste allá pero también tienes el conocimiento del fútbol de acá. La verdad no sé cómo hablas, no sé qué haces. Güey, no tengo, no te conozco tanto. ¿No estudiaste algo? Yo quería estudiar cuando salgo de Barcelona y me voy a Lyon. Yo termino el bachillerato ahí para entrar a la universidad y quería estudiar periodismo. Pero me voy a Lyon primero. ¿Lyon, Francia? Para los que no sabrán. No, Lyon, Guanajuato. Lyon, Guanajuato. Lyon, Lyon. Ahí aprendo francés, estudio francés, me regreso, me voy a Escocia, aprendo inglés, estudio inglés. Entonces ya nunca estudié. Esa era la realidad. Pero siempre había querido estudiar comunicación, periodismo. Me gustaba mucho. Y cuando me ofrecen esto le digo, güey, 2017, tengo 29 años. O sea, sí quiero, pero en mi mente aún tengo el seguir jugando fútbol. No me quiero retirar aún. Me separo de la mamá de mi hijo por el camino también. Al mismo tiempo, o sea, fue como tomar las dos decisiones en paquete. Me retiro y me separo. Y estaba en Vallarta con unos amigos. Después de, pues, te vuelves loco, ¿no? Quieres empezar a vivir muchas cosas nuevas cuando no las has vivido durante mucho tiempo. Y levanto el teléfono dos semanas después y le digo al que me había ofrecido un mes antes trabajar en televisión y le dije no sé si voy a seguir jugando, ¿no? Pero ponme a chambear, por favor, porque no puedo seguir así con esta incertidumbre, ¿no? Ok. Total, me gustó tanto. Me puso a chambear, me gustó tanto que así me quedé. Y, bueno, en este, en esta decisión fue que aprendiste sobre la marcha. O te metiste a ver algo o ya simplemente es de ver fútbol, ver cómo comentan, lo que tú sabías de allá, de lo que sabías de acá. Y vámonos, lo que pueda aportar para la televisión o para el medio. Obviamente tienes muchas cosas que aprender, pero como puedes ver tengo bastante facilidad de palabra. O sea, me das el micrófono y no me callo. Sí, ya sé. Eso me había pasado siempre. Me había pasado incluso en entrevistas, ¿no? Que los mismos periodistas te decían, ah, pues, o sea, es que expresas o realmente cuentas algo diferente, ¿no? Te sales un poco del tópico, pero obviamente llegando tienes que aprender un chingo de cosas. O sea, yo me acuerdo de los primeros programas cuando decían 3, 2, 1, Q y escuchabas aquí y yo verde, o sea. ¿Qué onda? No, no, no. O sea, obviamente yo no era el host, yo no tenía que llevar nada, me preguntaban algo y tenía que responder, pero sí me ponía muy nervioso, Ok. Y le vas agarrando la dinámica también a las transmisiones, a cómo ser un poco más dinámico, a no extenderte tanto durante el partido, o sea. ¿Cuántos idiomas hablas? Soy, eh, ¿catalán? O sea, catalán y castellano desde chiquito, o sea, somos bilingües, tenemos esa facilidad en Cataluña que nos enseñan las dos lenguas desde pequeños, pero aprendí francés, aprendí inglés y jugué un año en Rusia, así que con malabarismos aprendí ruso también. ¿Sabes algo de ruso? Ya Gabriel Parusky, Chuchu, da. Exactamente, y es lo que te digo. ¿Sabes cuándo me di cuenta que sí había aprendido ruso? Cuando en 2018 regresé para el mundial y no todo era en señas, en signos, o sea, sí, a ver, viví un año allá, el inglés en Rusia lo hablan muy poco, ¿no? En mundial quizás sí porque hay voluntarios y todo eso y te tocó vivirlo. Deja tú, más bien en las ciudades importantes, en Moscú sí. Medio hablaban. Pero ¿en dónde fuiste? ¿Dónde te tocó ir, por ejemplo? En Samara, ahí me asaltaron y yo ni... ¿Te asaltaron? ¿Se atrevieron? Sí. O sea, ¿no pensaron este güey me va a asaltar? Antes que... No, 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 fíjate que eran muy audaces, eran cuatro personas y pues ni modo, ¿no? Cuatro contra uno, pues nada más así podían los rusos. Pero este sí, no sabían inglés, no sabían inglés y era muy difícil de poderte comunicar. O sea, tenías que aprender para vivir allá. La suerte... Y no estabas en Moscú. No, no, estaba en Nizhny Novgorod a tres horas de Moscú y la suerte era que en el equipo al menos tenía europeos. O sea, parecía un chiste, pero era un bosnio, un serbio, un húngaro, un rumano y un brasileño. Y Pepito. Sí, sí, sí. Van Mark y un ruso donde tal. Y bueno, ya aprendiste los idiomas que ya sabes o medio sabes algunos. Te metes a la tele, empiezas a analizar, comentar estos partidos y poco a poco esto te va llevando a Cruz Azul, a comentar cosas de Santos, de que eran los partidos en donde siempre estabas tú. Sí, normalmente sí. Normalmente yo creo que... ¿Los de Azul? Sí, y creo que está mal porque esto se hace mucho aquí, ¿no? O sea, parece que el exjugador de Cruz Azul solo puede comentar partidos de Cruz Azul, ¿no? Y el exjugador de Santos solo... No, a ver, o sea, yo... Para empezar, no le voy a ningún equipo en México. Tengo cariño por muchos. Obviamente, si no fuera por Santos no me habría traído aquí, pero yo no le voy a ningún equipo en México. Entonces, a mí me da igual que gane el América o no. Hay historias que me encantan de la América, como hay historias del Atlas que me encantaron, como hay historias de Cruz Azul después de tantos años que lo vivo como si fuera mío, ¿no? Pero, pues es más la forma de intentar transmitirlo. Sí empecé con Cruz Azul y con Santos, que era lo más habitual. Claro, empiezas en esos partidos y poco a poco te va llevando a estar en otros niveles, ya en selección, empiezas a tener más contacto con jugadores de selección y eso nos lleva a lo que está pasando porque en este momento, cuando sale este partido, podcast, nosotros estamos rompiéndola en Qatar. A huevo, a huevo. Esto, esto es un, ¿cómo se llama? Va a ser un déjà vu, ¿no? Estar allá y estar viendo esto y todo, pero a lo que, a lo que quería ir es que tú tuviste un tour buscando a los jugadores, yendo a conocer en dónde estaban, dónde jugaban, cómo jugaban, los jugadores mexicanos que estaban en Europa y esto lo tengo súper presente porque yo antes de estar ya con Televisa, yo lo estaba haciendo o intentando hacerlo porque pues no tengo ese contacto, o sea, la neta es que un medio de comunicación te puede abrir muchísimas más puertas que tú solo, ¿no? ¿Por eso te uniste al lado oscuro? Ni modo, ni modo, le dije Televisa, necesito esto. Necesito una acreditación y viáticos, por favor, ya me urgen, ya estoy harto. Al mundial más caro de la historia, por favor. ¿Cómo te llaman? ¿El pendejo, hermano? No creo, pero fui allá a Europa y tuve la oportunidad de, yo platiqué con Arteaga, con Guti, con Santi y ya. No pude platicar ni con Héctor, ni con Edson, ni con Jorge, este, ¿y quién más está allá? ¿Quién más está? Guardado, Lainez, Raúl Jiménez, Oribe, 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 es que estaba ahí de vacaciones también, estaba en Madrid, me lo crucé, pero no lo entrevisté. No, Orbelín, Orbelín, sí es cierto, pero bueno, tú sí pudiste hablar, Jorge Sánchez, ¿tú no hablaste con quién nada más? ¿Te faltó quién? Nos faltó el Chucky. El Chucky Lozano nos faltó. Tremendo, ¿eh? Y el Chucky sí me contestó porque ve mis historias ahí en Instagram y me... No, el Chucky, la predisposición del Chucky fue máxima en todo momento, los que son unos tremendos mamilas son los del Napoli. El Napoli. Y el hecho de que nosotros fuéramos a entrevistarlo para un tema de selección era, no, pues entonces entrevístelo cuando está en selección. Esa era la respuesta al Napoli. Ah, ok. Yo le mandé, me estoy buscando el mensaje, nada más así. Ya va a demostrar. No, 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 no da el Chucky. Ahí sí, me llevo, me llevo con el Chucky, ahí sí. a ver, el punto es que le mandé mensaje, me dijo, güey, claro, chécalo con este, güey, le mandé mensaje, no lo encuentro, no lo encuentro. El punto es que le dije, oye, tal, 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 Y ya, no me contestó, sí, 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 las dos palomitas. Las dos palomitas y bueno, difícil, es difícil por sus clubes, por compromisos y aquí sí hay razón. X, tú si fuiste, tú si los vibraste, promedio y en general, ¿cómo lo sentiste, güey? Contentos, contentos porque en esa época el Tata Martino fue a visitarlos también y yo creo que eso fue un paso inteligente por parte del Tata, ¿no? Porque dentro de todas las críticas, con razón la mayoría de ellas, porque el nivel futbolístico del equipo ha bajado y ellos son los primeros en reconocértelo, sí, no, no es un apapacho, porque a veces, muchas veces desde casa dicen, es que hay que apapacharlos, no, pero que el seleccionador mexicano se tome la deferencia de venir a visitarte cuando estás del otro lado del mundo, así como para ellos muchas veces es porque, a ver, igual la hueva para ellos es abrirse para la entrevista, pero luego, por ejemplo, con Johan Vásquez, su novia nos preparó tacos en su casa y estuvimos dos horas platicando ahí o con Diego Lainez, su mamá nos invitó a cenar a la casa, no, más allá de la entrevista o no, para ellos también es como sentir una parte de casa ahí, ¿no? O sea, como si fuera un compa, ¿no? Claro, o sea, hoy viene un compa a visitarme, no es tan fácil, o sea, cuando están aquí, todo el mundo les pide boletos, ¿no? Cuando están allá, no todo el mundo va a visitarlos, ¿no? O sea, el wherever de vez en cuando para pedirles una entrevista y sacar más views en su YouTube. Y sacar más views y sacarles algo que me digan. Pero no, sobre todo eso, ¿no? Contentos, obviamente cada caso es diferente porque unos juegan más, unos juegan menos, muy maduros, la mayoría de ellos, muy convencidos, en el caso, por ejemplo, de Lainez y de Orbelín, que venían de vivir momentos muy complicados, del cambio que habían hecho, ¿no? Hacia mejor, Lainez para intentar jugar más en Portugal de lo que jugaban el Betis, Orbelín para jugar en Grecia con el pelado Almeida, que creo que era seguro que lo iba a hacer porque, porque él lo pidió que se, que se fuera para allá. Dicen que, que Almeida le ha dado más trabajo a los mexicanos que el gobierno. Sí, los ha llevado y los lleva. Y si pudiera, yo creo que llevaría más. Sí, entonces, en general los ves maduros, los ves diferentes momentos, pero bien. Estamos hablando a nivel personal, ¿no? Sí, un promedio. Sí, sí, pero al final en el trato personal yo los vi, no es fácil, eh? O sea, muchas veces y aquí somos muy críticos de, ah, ya se fue y no juega, no? Ya se fue y no mete goles, hasta ahí para eso que se regrese. A ver, yo he vivido el lado contrario, no es fácil. Aquí sí es muy fácil venir porque no, todo el mundo te abre los brazos y es como estás en tu casa, no? Y además culturalmente venía algo muy parecido yo, lo personal de lo que, donde me había criado, pero no es fácil llegar, no sé, a, a, a Holanda, a los Países Bajos, a, a Bélgica, al caso de Arteaga, tú que estuviste con él. Claro, que estuvo, toda la pandemia solo. El, el peor, el, el peor, cómo se puede decir, aterrizaje, no? O sea, de que llego y llega y al mes pandemia y su novia no podía quedarse con él porque necesitaba un permiso y el permiso es de tres meses y se tuvo que regresar y luego ya no podía entrar al país cuando lo cerraron. Y el güey se quedó encerrado en un depita que así, pues estuviste en su casa en un depita normal solo güey. O sea, con depresión, o sea, y él te lo contaba y por eso al final no acaba yendo a los Juegos Olímpicos, no? De, de lo malo que pudiste percibir o no, malo no, de lo negativo que pudiste percibir de los futbolistas güey, que, que, que viste, o sea, que crees que ellos estén sintiendo allá, que ellos no están listos a lo mejor para el mundial o, o a lo mejor está, están por ir a un lugar en donde a lo mejor no están tan preparados, no sé, percibiste algo? No, yo vi mucha ilusión, por ejemplo, y te tocó vivir con Santi también y verlo de cerca en el paso que estaba dando, no? El Santi Jiménez, Jorge Sánchez, no mames, una sonrisa de aquí a aquí, el güey feliz, muy feliz, o sea, viviendo un sueño, no? Además de lo que puede llegar a representar el mundial. Para mí hay dos cosas negativas, una y es en lo futbolístico, la poca actividad que están teniendo la mayoría y la otra, qué es lo que ellos te transmiten y no como queja, sino lo poco que desde la distancia a veces se valora, no? El, el intento de hacer algo diferente, de salirte de lo, de lo habitual, porque pues a ver, son tipos que a los 22, 23, 24 años podrían estar aquí jugando en cualquier club, cobrando un chingo de lana, un chingo, no? Y jugando, teniendo minutos y siendo estrella. O sea, el caso de Edson que se va joven, Jorge Sánchez ya lo era, no? Y a tres meses del mundial dice, me voy. Lainez después de ir al Betis con 17, 18 años tenía opciones para regresar ahora donde quisiera. El mismo caso de Orbelín, no? Que se acaba yendo a la ICA de Atenas, pero Chivas abiertamente dijo que lo quería y le ponían un contratazo, no? O sea, al valorar un poco más de eso, el, el ellos yo creo y es lo que percibí, no que me lo dijeran ni mucho menos, pero eso no? De que más allá de, de, del buen momento no que estén viviendo, que no se valore el intento de intentar trascender estando lejos de casa. Eh, de los jugadores que menos juegan y de los que ahorita pareciera que no están en mejores condiciones, me parece a mí, salvo lo que tú pienses, es Héctor Herrera, eh, Raúl Jiménez. Y yo creo que en, en escala, primero es Raúl Jiménez, luego Héctor Herrera, Lainez y Johan. A ellos, cómo los viste? Empezando por Raúl Jiménez, güey. Héctor, eh, justo le tocó el cambio en, en verano de venirse a la MLS, no? Y eso yo creo que empeoró un poco su situación, además con lesiones, porque el último semestre en el Atlético de Madrid había jugado, Sí, claro, lo hizo, lo hizo. Él, en el Atlético lo hizo muy bien. Parecía que no. Y yo creo que lo metían, eh, salvo tu opinión, pues para descansar a los otros. Y de pronto ya estaban de que el partido va mal. Mete a Héctor. Sí, sí, Y acabó siendo, y acabó siendo titular indiscutible para el Cholo Simeone, con lo que representa al Cholo Simeone y el nivel de exigencia. Eh, yo creo que hay temas diferentes en todos. Obviamente Raúl Jiménez era el mejor futbolista que teníamos en Europa, el mejor. Y después de la lesión, pues, pues le ha costado, le ha costado mucho. Sientes que sí fue la lesión. Te voy a decir, te voy a decir una teoría. Este, igual, muy ridícula, pero eso es lo que yo creo. De por sí, en esa época, antes de que se lesionara, para mí no estaba jugando muy bien. Le pasa lo de la lesión, obviamente para, y cuando regresa, siento yo que regresó al nivel en el que terminó, güey. O sea, para mí terminó en ese nivel y lo de la lesión fue un parte de aguas en el cual la mayoría de las personas piensan, pensamos, es que fue la lesión, pero el nivel era similar o no. No, yo creo que es un tema muy difícil y él lo tiene que contar mejor que nadie. Al final es la percepción que nosotros tengamos. El equipo también. También hay una temporada de Raúl que es espectacular porque el equipo lo acompaña, que jugaba con Diogo Jota, que jugaba con Adama Traoré, con otro DT, con uno Espíritu Santo, que acaba marchándose luego al Tottenham, luego también Diogo Jota se va al Liverpool, o sea, va perdiendo también enteros el equipo. Esa responsabilidad acaba decayendo absolutamente toda en Raúl. Los números no eran los mismos, pero yo sí creo que hay un cambio radical entre el Raúl antes de la lesión y el después. Pues primeramente porque tampoco pudo hacer una pretemporada y creo que es muy importante. Y ahora que la estaba haciendo durante el verano, pues vuelve a recaer de una lesión totalmente diferente y es el que la ha alejado de las canchas. Me preocupa el Chucky. A mí no lo has mencionado y a mí me preocupa el Chucky. Ok, ¿por qué? Porque el Chucky es el futbolista seguramente más decisivo que tenemos en selección. Y que el Chucky haya perdido mucho protagonismo en el Napoli. No sé hasta qué punto siendo un tipo que lo que desprende en la cancha es confianza total. De más allá del acierto, no es un tipo que cuando agarra el balón busca portería rival, pero no lo está teniendo en su club. No sé hasta qué punto le puede afectar eso a él en lo personal, en su confianza. Yo simplemente pondría ahí sobre la mesa que si no está teniendo los minutos que podría tener, pero está en el 1 de la Serie A. O sea, una cosa es el caso que ahora te lo pongo el de Johan, no? Que es un defensa que para mí es bueno en los últimos de la Serie A, no? Exactamente. Y es banca, no? O sea, es como si el cambio de Johan ha sido radical porque jugó en un equipo. Pero voy a buscar un paralelismo con lo que me pasó a mí, no? Su mejor temporada y la primera que tiene en Europa y en un nivel, en un fútbol muy defensivo como es el italiano, destaca en un equipo que acaba descendiendo, no? O sea, un poco lo que me pasó a mí en Leones Negros, no? Y ahora él buscó ese cambio para mí obligado, no? Porque al final es sesión y seguramente el Genoa va a volver a subir a primera división y es un club histórico de la Serie A en Italia. Y lo más importante sería que regresara. El pedo es que durante estos meses antes del Mundial no ha jugado y tampoco ha jugado en la selección. La selección tampoco había recibido la confianza y no juega. Entonces eso, eso también pues es ese. Para mí es el futbolista que me parece con mejores condiciones y con menos minutos de todos los de la selección. Lo que pasa es que a ti no te gusta nada la vieja guardia que tú revientas a Héctor Herrera, Andrés Guardado, Héctor Moreno, menos a Memo Ochoa, porque es de la América, porque es de la empresa que me paga. Porque es americanista como tú. Es la empresa que nos paga, por eso no es que nos paga. Pero ya ha dejado claro el patrón Emilio Azcárraga. Saludos patrón este que son dos empresas diferentes. Es más, ellos como club ya te lo hacen saber. O sea, ellos me refiero al 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 director de comunicación, no al director deportivo, a baños, a quien sea. O sea, ya el mismo trato que tienen con tu DN ellos a la hora de darte entrevistas, a la hora de atenderte en el club y todo se lo dan a ESPN, se lo dan a Fox, se lo dan a Azteca. Esa es su idea, que ya somos diferentes, que podemos ser hermanos como Pachuca y León. Yo creo que a ti, porque a mí me siguen tratando como de la empresa, amigo. Entonces pasa que aún no has llegado con la credencial. Ah, que es eso. Cuando llegues te van a decir no, no, ya no. Que debe ser eso. Oye, eh, ¿pudiste platicar con el Tata? Sí. Eh, plática de, de, de entrevista o plática? plática, plática, plática. Plática normal. Que creo que es lo más enriquecedor muchas veces. Lo que te acabas quedando más. O sea, yo de las entrevistas me encanta entrevistar desde que trabajo en los medios. Lo que más disfruto es, es el poder conocer a un personaje, no? A través de una entrevista, pero muchas veces lo conoces más antes y después de la entrevista que durante la entrevista. Pasa, no? Te dicen cosas así impresionantes antes, después y que no están grabadas. Pero bueno, hay veces que así. Al final lo que intentas y yo creo que tú también lo haces muy bien. Ahí te va un piropo y era hora que te dijera algo bien. Era intentar hacer sentir cómodo al entrevistado para que logres según qué respuestas que normalmente no le daría a cualquier otra entrevista. No te dijo el Tata. El Tata, eh, yo lo sentí por más que él diga que está muy tranquilo y que no le molestan las críticas. Yo ya lo sentí un poco así ya como fastidiado. Este es medio medio ácido, no? Últimamente más, más porque si algo podíamos destacar de él era que era un tipo que respondía muy bien, muy afable, que le entraba cualquier tipo de pregunta. Ahora sí ya lo siento muy ácido. Esa es la como siempre la defensiva, no? Prácticamente como aunque no le pregunten esto, pero tú me preguntas eso, pero yo quiero decir eso y te voy a acabar diciendo eso, no? O sea, como ya con ciertos mensajitos y bombitas y yo creo que está bien. Está bien, pero también hay que analizar más. A ver quién trajo al Tata? Como quien toma la decisión en federación de que venga el Tata? Los que se fueron, no? Torrado, Torrado, eh, Dennis Teclos y Memo Cantú. Dónde están sus jefes o los que confiaron en él? O sea, también tiene que ser un pedo complicado, no? O sea, todo eso y lo que sí él hacía mucho hincapié, yo más allá de temas deportivos que yo hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo en el Tata, pero también hay muchas críticas que no estoy de acuerdo generalizando a que si se va a Argentina, que si no es un señor que durante dos años no pudo viajar por el ojo y por la pandemia y se fue dos semanas a Argentina y luego parecía que era un tipo que ni veía nuestro fútbol. O sea, el fútbol lo ha visto. Otra cosa es que no lleve al futbolista que tú quieras o que yo quiera. No, bueno, pero estás ahí estás de acuerdo que también el ver un partido en el estadio contra verlo en las estadísticas. Pero es que durante dos años los vio en el estadio y se fue dos semanas a su casa argentina. Nada más. El bueno, dos años fue a la liga MX. El güey no podía ni viajar. Si no podía viajar con la selección, tú crees que se iba a ir a Argentina? Entonces él o su cuerpo técnico con fuera. Pero es que va más allá de eso. Yo voy a ser jefe de Boy Scouts, pero no puedo ir al bosque y oigan y vayan, pero yo no puedo. Pero eso era por una enfermedad por el ojo, no? Bueno, pero estás de acuerdo o no sé si al final de cuentas, pues también es parte de tu. Mira, si el equipo ganara y si el equipo jugara como lo hacía en 2019, a nadie le importaría si el güey se va a Argentina, si el güey se va a donde sea. El problema es ese que criticamos eso y que es claro, claro, claro. Y eso me parece muy bien. Esa crítica. Sí, o sea, busquemos o analicemos o los que nos dedicamos a eso, saquemos conclusiones de qué debería hacer futbolísticamente el Tata para cambiarlo, porque si mañana saca una lista al Tata de 100 jugadores, te prometo que tú y yo nos va a faltar a alguien. Vamos a decir, ah, llevo a esos 100, pero es que no lleva a este. Pocho Guzmán. No, siempre, siempre falta alguien, no? Y al final, obviamente un seleccionador se va a ir con lo que él quiere, pero sobre todo eso, yo lo sentí ya medio con medio hartazgo y tú sientes de lo que hablaste. Yo te voy a decir algo que yo supe, pero primero te pregunto a ti. Sí, no, primero, primero para ver cómo traes tú la información, el grupo, el equipo. ¿cómo lo sentiste con él, con él y él con el equipo? Él, yo creo que ya está poniendo muchas excusas de casi es lo que hay, es lo que tengo, no? Y con esto tengo que ir, no? O sea, ese mensaje está mal, pues lo vimos en el Barça hace poco, no? También es lo que hay y con eso tengo que ir. Eso es lo que transmite. Yo espero que de puertas adentro esté diciendo otra cosa, que si confían ellos, que si, porque eso es lo que transmiten los jugadores, al menos lo que han dicho. La realidad es que están contentos en cómo trabaja, están contentos y te hablo de los líderes que llegó a cambiar muchas cosas. O sea, un tema chicharito. No sé si lo ibas a sacar más adelante o no, no? Pues ni, ni me acordaba. Lo tienes ahí escrito en la prepa que no se te olvide. Chicharito y me, me sabe mal mencionarlo porque es un güey que me cae de huevos y me parece de los mejores futbolistas de la historia de México, al menos trascendiendo a nivel internacional o trascendiendo en el fútbol europeo. Creo que es innegable en los clubes. Es el más trascendente últimamente. En los clubes que estuvo, pues está a ver Andrés Guardado. Creo que lo valoramos poco, pero Rafa Márquez, Hugo Sánchez y él en números, no? O sea, imagínate que es top goleador del Manchester United y de la selección. O sea, partidos moleros, pero hay que meterlos también, no? Durante muchos años nos hemos quejado de que si las fiestas, de que si no, de que si esto, de que si falta mano dura, de que cuando llega un tipo y pone mano dura, luego queremos que perdone haya hecho, no haya hecho. Cuando él está aplicando la mano dura, ya no, pero llévalo a ver en qué quedamos. Queremos mano dura o no queremos mano dura o nada más cuando nos conviene o nada más dependiendo del personaje, porque termina el Mundial de Rusia 2018 después de haber tenido el caos que tuvimos antes de ir en Dinamarca, todo lo que pasa. Así empezó este podcast. Así empezó este podcast y por eso llegaste al estrellato. Hablando de eso, no? O sea, te subes a los errores. Yo pregunto. Ajá. Le ganamos a Alemania. Se nos olvida todo, pero pierdes contra Brasil en los octavos de final y ahí regresa todo. Sabes? Y ahora se nos olvida. O sea, dónde está la mano dura? Pues la mano dura la puso este güey y los líderes del vestidor están contentos con eso que les gustaría que estuviera el chicharito. Eso es lo que transmiten. No sé de puertas adentro. Lo que te dicen es que sí. Quién no quiere un goleador en tu equipo? No? O sea, tener la capacidad de en un momento dado volteas a ver y minuto te faltan 20 minutos, minuto 70 necesitas un gol. Güey, meto al chicharito hasta el mismo Tata te lo dice, no? Pero no sé qué sabes tú? No, no sabía nada, pero a poco no te hice la pregunta? Ya no sé. Ya me aprendiste. ahí te voy a decir, te voy a decir algo. Lo que yo siento y a ver, igual voy a poner unos ejemplos que pueden ser hasta extremos que vas a decir, pues obviamente ya mano dura con el chicharito, no? Pero siento yo que los jugadores sienten de parte del Tata que la manera de dialogar la man la manera de poder solucionar problemas. Que ese es el ese es el punto y con todo y hasta con una pareja. Yo me la puedo pasar de huevos con cualquier mujer del mundo y pasármela bien chingón en Six Flags, pero cuando sean los pedos, ahí es cuando realmente conoces una persona. Six Flags? Por qué? Porque es un parque de diversiones. Patrocina aquí algo. Es un parque si sabes que es de los de la Jusco. Madre santa. Bueno, de este en en otros lados, no? El punto es que te la puedes pasar muy bien. Te la puedes pasar muy bien con cualquier persona, pero en los momentos de problemas, los momentos de crisis es donde conoces realmente a las personas. Bueno, entonces momentos de crisis. Chicharito momentos de crisis Salcedo momentos de crisis Arteaga momentos de crisis Layun momentos de crisis. Güey, ahí ya son cuatro futbolistas cepillados porque hubo un pedo. Arteaga nunca tuvo que pedir perdón. Arteaga yo creo que fue un malentendido y Arteaga nos lo contó y nos dijo güey, pues es que por qué voy a tener? Yo yo estaba en la olímpica, yo estaba deprimido, yo después de toda una pandemia encerrado en Genk, que Genk, o sea, Europa es bonito. Brujas es muy bonito. Ya fui a Genk, está muy bonito. Genk es un pueblito, es un pueblito y la verdad. Y él te lo decía en broma, dice ve cuántas cabezas blancas, o sea, es un pueblito de viejitos, no? Y Arteaga se quería pegar un tiro en la cabeza estando ahí durante toda la pandemia, no? O sea, me estás diciendo el caso particular Arteaga. Sí, o sea, al final lo acaba llamando otra vez el Tata sin que él tuviera que pedir disculpas ni nada. Por qué? Estaba castigado, pero incomprensiblemente por un malentendido, porque él había hablado con el Jimmy Lozano y el Jimmy Lozano le dijo, güey, yo no me puedo llevar. Yo no, yo no te voy a obligar si tú necesitas estar con tu familia porque lo necesitas. Y güey, me estás llorando en la concentración. Güey, vete con tu familia, cabrón. O sea, él estaba dejando ir a unos Juegos Olímpicos para poder restar con su familia después de pasar una pandemia y no ver a nadie, no? O sea, también hay que entender un poco el lado humano y ahora acabamos de pasar el día mundial de la salud mental y creo que en el fútbol muchas veces nos vale madre la salud mental y es que es que hay que rendir y ya, no? No lo valoramos. Este tema Salcedo, Salcedo un mes y medio después de que pasara el incidente que pasa con Jorge Taylor, creo que fue el auxiliar del Tata, él levanta el teléfono, él habla con el Tata, habla con el auxiliar y hace un zoom para todo el equipo en una concentración y les pide disculpas a todos de que yo tuve una mala reacción, tuve un mal comportamiento, les pido disculpas a todos. La explicación del Tata del por qué no va a las elecciones en ese impas, pues se mete Johan Vásquez, le gana el lugar por delante César Montes, por delante Néstor Araujo, por delante Héctor Moreno, dice, yo tengo muy buena relación con Salcedo, pero hoy futbolísticamente, por eso que sucedió, perdió su lugar. ¿Cuál era el otro? La Jun. La Jun cuando pasa todo lo que pasa en el mismo tema que el Chicharito, la Jun habla con el Tata y la Jun vuelve a ser llamado a otra convocatoria. Otra cosa es que ya por temas futbolísticos, porque no ha jugado tanto, pues ya no lo ha llamado más. O sea, lo único por Chicharito, sí, Chicharito. Y el tema aquí del Tata o lo que te explican es que sí han hablado, pero el Tata lo que te dice es que se tardó mucho en hablar. Ok. O sea, que lo hizo una vez que el equipo estaba clasificado al Mundial. Entonces, hoy. O sea, si hubiera hablado antes, ¿qué crees que hubiera ido? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Si él hubiera tenido esa conversación, porque al final no es pedir disculpas o no. Yo no sé qué pasó. Hay muchos rumores y se habla mucho de una cosa o de la otra, de si metieron o no metieron, hicieron fiesta o no hicieron fiesta, se saltaron normas o no saltaron normas, no? Pero al final es hablar, no? Y lo que alega el Tata es que no hubo esa comunicación, que si lo hubiera habido como hubo en el caso de Salcedo, del Ayuno o en el que fuera. Para mí el tema sí fue un poco allá, pero a mí me parece más que Chicharito tiene el rollo este con la federación, no con el Tata. Para mí. ¿Cuál rollo? Sí, o sea que no está en la selección más por federación que por el Tata. No, John de Luisa ha dicho abiertamente y cuando salga este podcast ya estamos en el mundial. Ya estamos en el mundial. Le queda un mes y medio a John de Luisa, ¿no? Y ya se va. John de Luisa dijo la responsabilidad y la decisión es del Tata. Pero también el Tata se deslindó después, no? Y se echaban la bolita y nunca decían. Él dijo si él quiere llevar al Tata al Chicharito es su decisión. Luego si vuelve a haber otra indisciplina o no, hay algún problema o no con el grupo, no es decisión del Tata. Él se mete en el grupo. Yo nunca le voy a decir qué hacer y con el Tata enfrente y el Tata aceptándolo. Ok, bueno, pues ahí tienen a Marcosas, el vocero oficial. No, 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 te estás viendo, güey, no mames, güey. Si yo quiero que vaya al Chicharito, yo quiero que vaya al Chicharito. Yo quiero que vaya al Chicharito al mundial. Yo quiero que ahora que estamos en el mundial, en Qatar, tú y yo celebrando ahí. Que le acabamos de ganar a Polonia, ya que yo estaba haciendo los colores y llegaste tú a quitarme la chamba, güey. No sé por qué, porque yo los hacía perfectos, no lo entiendo. Y vamos a estar allá. Yo quiero que esté el Chicharito metiendo goles contra Polonia y entre el segundo tiempo y mete un para y le diga a Lewandowski, que así se mete en goles, cabrón. Así se hace. Y Lewandowski tú mételos en el Barça, por favor. Y la playera sí. Oye, la temperatura de este mundial ha estado, pues sí, medio caliente. Todavía no sabemos por qué, cómo se va a despedir, porque todavía falta el partido del día de que estamos grabando esto. Falta el de Irak y falta el de Arabia. Arabia. No, 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 no. ¿Cuál Arabia? No va a jugar contra Arabia, México. Antes del mundial. Ah, antes del mundial. Irak y Suecia. Irak y Suecia. Van a jugar contra estos dos. Es que como ya has dicho que ya le habíamos ganado a Polonia, dije ya estamos jugando contra Arabia. Y pues no sabemos qué vaya a pasar en este mes, porque pasan muchas cosas que no vayan a ver. Hacer una fiesta, por favor. Y si la hacen. Es en Girona. Y si la. Van a estar concentrados en Girona. Yo soy de Girona. Si necesitan algo, llámenme, hermanos. Si hacen esa fiesta. Lo que necesiten, llámenos. Llámenos. Para documentarlo, porque este güey necesita material para la jugada. O para ir, no sé, amenizar. X. ¿Cuál es el pronóstico que tienes? Ya para terminar esto. Mira, para mí, pronóstico en el mundial, ¿no? De México. Sí. Para mí estamos para lo de siempre. Hoy. Cuarto. Cuarto partido. Para mí hoy estamos para los octavos de final. Llegando a los octavos de final, creo que México históricamente no ha tenido la fortuna. Bueno, no, no ha tenido la fortuna, no creo que la tuvo en el mundial 94, porque te enfrentas a Bulgaria, que no era una potencia. Bulgaria tenía Risto Stoikov, que era el mejor jugador del mundo. Por eso recibe el balón de oro, ¿no? Cuando solo se lo daban a una. Aún se lo daban solo a los europeos, no, creo que ahí ya se lo daban también a los brasileños, a los sudamericanos. Pero te acabas cruzando en octavos con una selección que no era una potencia, no? No, bueno, también Estados Unidos 2002, Estados Unidos, que ahí yo creo que es el mayor fracaso. Nos la comimos así dobla. Aún no era mexicano, entonces no me la comí doblada. Yo me la comí a partir de Holanda con el no era penal y Holanda. Eso lo teníamos también. Pero Holanda sobre el papel es mejor que tú. Nada más que les pintaste la cara durante muchos minutos o competiste muy bien, no te pones por delante y luego y realmente ahora que antes del mundial estábamos rehaciendo y comentando otra vez ese tipo de partidos históricos de mundiales. Uy, me tocó hacer ese partido y Miguel Herrera no se echa atrás. Ok. Holanda te caga pelotazos. El cambio de Aquino no es defensivo. Aquino juega muy bien. La cagan el gol del empate porque pierde la marca. O sea, vuelves a ver el partido y dices, a ver, Robin Van Persie sale de cambio. No tocó un balón. Robin Van Persie. Paréntesis, yo ya entrevisté a Oribe y él me dijo que si se echaron para atrás. No, para mí no. Por órdenes de. O sea, me dijo. Ahí está. Oribe no tiene ni idea. Oribe es un que da bien. Desde que se fue a la América, bueno, entiende cuando eran estaban santos. Era chido. Ahora le, cuando era lo horrible, era chido. Ya fue el hermoso. Y ahora es guapo y todo. Y se viste bien. Van Persie entre no la toca. no. Y ese mundial. O sea, a ver, a dónde voy con todo eso? Ajá. Creo que México no ha tenido. A ver, el Tata Martino llegó a unos a un quinto partido con Paraguay. Hace cuánto? 2010. 2010 mundial de Sudáfrica. 12 años. Y acaba casi ganándole a España en cuartos de final, güey, que Cardoso, no el Cardoso de Toluca, sino el otro Cardoso. Falla un penal, lo para Iker Casillas y luego acaba metiendo gol David Villa. Te falta una dosis de fortuna también en los cruces. Que te toque un Corea, que te toque un Japón, que te toque, no sé, un Senegal. O sea, siempre hay alguna selección así que se acaba colando. Costa Rica llegó. Sí, claro. No mames. O sea, en el mundial 2014 y por poco no se mete a las semifinales ganándole a Holanda. Bueno, entonces nos quedamos en el cuarto partido. Para mí, bueno, es que hay atenuantes. O sea, si Francia es un desastre como está siendo, que no sabemos cómo llega al mundial y ya sabemos que las selecciones campeonas históricamente no pasan de fase de grupos y es Túnez la que te toca, pues igual suena la campana y llegamos al quinto partido. O sea, no solo se tiene que aunar un muy buen nivel de la selección mexicana, sino también un poco de suerte. Si te agarra Dinamarca que anda volando o si te agarra una Francia con ganas de volver a ser campeona del mundo, pues vamos agarrando los boletos de vuelta. O sea, tú te regresas cuando eliminen a México? Te quedas hasta el final? Yo me quedo, yo me quedo hasta el final. Con eso estás contento? Tengo residencia. Con eso te vale madre. Chécate esto. Yo nada más así te la voy a poner porque no sabes, yo me dedico a la a pronosticar, no? Ambos anotan o ver 2.5, pero a ver qué dicen tus bolas mágicas, a ver mira mis bolas, lo que dicen y por mis bolas lo voy a decir. Es que creo yo que México si va a pasar al cuarto partido y llegamos al quinto y yo creo que. El bar va a estar de nuestro lado, el bar, el bar va a estar de nuestro lado. Por qué? Porque si no van a vender alcohol, güey, no, 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 el bar, el video refer y eso, no? Eso yo creo que nos va a ayudar. Por qué? Porque en muchos momentos, a ver, cuando nos metió 3-0 Argentina, pues ahí si no habían. También lo hice. También lo hice ese partido. Pero no mames el gol de Tevez, güey, pero hubo. Ajá, exactamente. Hubo otros partidos en donde estuvo más parejo, en donde eran expulsiones. O sea, ir a Ravorri va a meter la mano en la FIFA y en el bar nos va a ayudar. Correcto. Riestra y todo. También todas esas conspiraciones mundiales y entes que dominan nuestro fútbol van a llegar a Qatar. Vas a ver, vas a ver. Yo creo que sí. Y si no, y si no, y si no, pues ni modo, si no, sabes el sticker ese de que se manda de la cara de payaso. Pero bueno, eso es lo que yo creo. Te agradezco muchísimo por haber venido, por platicar un poco de lo mucho que seguramente has visto a lo largo de estas entrevistas que tienes. Esas van a salir. Van a salir durante el mundial. Unas ya salieron también. Lo hicimos como en dos partes, pero si es parte del material que vamos a tener en la jugada. Y antes que me despidas, te quiero decir que estoy muy contento porque por fin trabajo con el chido de los hermanos. Porque el otro mundial me tocó con el otro pendejo. Digo, con tu hermano. No aporta nada a la vida, o sea, no aporta nada. Y tú juegas mejor que él, espero, porque hay un partido, hay una cascarita ahí. Ahí va a haber una. Sí, claro, claro. Siempre jugamos contra Telemundo. Pásamela, pásamela. Siempre jugamos contra Telemundo. No vamos mal, porque está Zanetti, está Puyol con nosotros. Bueno, luego está el Kikín también, o sea, Tito Villa, el ruso Samo Hilly. O sea, estamos los obreros y luego están los cracks. Pero el Kikín le echa ganas, le echa ganas. No, el Kikín muy bien, güey. Sí. En la cascarita, ya permesivo, pero la cascarita del 2018 es que además Telemundo jugaba Diego Forlán, jugaba el loco Abreu. O sea, tenían un equipazo, porque ellos sí llevan para radio y para tele, ¿no? Ellos llevan gente para el partido. Para jugar, más que para la radio. No hablan ni madres en los partidos, pero ¿cómo juegan? Zanetti, no mames. O sea, jugué en el centro del campo yo con Zanetti. Me dijo, o quedate, o quedate. Ida y vuelta al hijo de fútbol. No mames. Y el Kikín de extremo también metió un par de golazos y nos hizo ganar ese partido. No te preocupes. En este me destaco y en una de esas. ¿De qué juegas? ¿Eh? ¿De qué juegas? De lo que sea, de lo que no haya. Nos falta lateral izquierdo. Ah, sí, yo soy, yo soy. Gracias. Vamos a ir allá. Nos la vamos a pasar cabrón. No se pierdan lo que vamos a estar preparando. Vamos a trabajar también. Pero mira, cuando se disfruta, ni trabajo para ese amigo. Vamos a estar en Qatar para que estén checando la jugada, para que estén checando las crónicas, para que estén checando absolutamente todo el material que vamos a tener por allá, que estamos teniendo allá. Les agradezco muchísimo por seguirnos en TikTok, por suscribirse. Y recuerden que este podcast sale primero en audio y al día siguiente sale el video. Así que si ustedes están viendo este video, seguramente hay un podcast nuevo en todas las plataformas de audio. Muy fuera de lugar. Su podcast muy, muy favorito. Muchas gracias, Marc. Un placer. Nos vemos. Nos vemos al rato. A trabajar. ¿Qué partido vamos ahora? Este, me parece que el... España-Alemania. España-Alemania. Sí. Casi nada. Partidito. X. Vamos. Cuídense mucho. Bye.